Conexión vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Conexión vital para mejorar nuestras condiciones de vida. En la tarde de hoy en el programa Conexión vital, pero recuerden nuestra cuenta que es conexión vital arroba telecafe punto tv, es el correo por el cual ustedes pueden seguir en cualquier momento cuando se acuerden de hacer alguna llamada, cuando se acuerden de hacer alguna pregunta más bien y la pueden hacer que nosotros aquí cuando podamos tener la oportunidad de estar como hoy con el doctor Jorge Enrique Rojas para que responda maravilloso. Es un medio extraordinario por el cual nosotros transmitimos a ustedes esas recomendaciones profesionales con el doctor Jorge Enrique Rojas o con los médicos invitados durante la semana para que les ayuden. Como una guía, como una orientación, como un medio para mejorar algo su vida, algo, mientras si es necesario vaya a la cita médica o cuando la tenga. Porque si uno quisiera ir al médico cuando necesite sería muy bueno, pero en este país uno va al médico cuando dentro de 5 o 6 meses le den la cita. Es complicado, pero de todas maneras estos ejemplos que nosotros suministramos aquí como guías y orientaciones a través de las respuestas de los profesionales y el doctor Jorge Enrique Rojas, esperamos que les sirvan como mucha gente manifiesta en todo el país. Entonces las ayudas son enormes, 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 enormes porque son cosas sencillas regularmente, cosas sencillas, lo que se puede tratar en televisión es sencillo, porque en televisión no se puede hacer una consulta médica, es imposible, pero si unas recomendaciones elementales, sencillas, de cambio de dieta, de alimentación, de cambio de vida, en fin, que podemos asumir todos con responsabilidad hacia nuestro cuerpo. Bienvenidos entonces a Conexión Vital, hoy estamos en Pereira y Manizales compartiendo con ustedes este programa, así es que vamos a saludar de inmediato al doctor Jorge Enrique Rojas, que ya no está en nuestros estudios de Telecafé en Pereira. Médico, buenas tardes. Muchas gracias Iván, buenas tardes a todos ustedes, mil gracias por estar nuevamente con nosotros en esta emisión, recuerden que estamos llegando gracias a la señal satelital de Telecafé a muchos rincones del país, pero también nos pueden ver por conexión, por en la página www.telecafé.gov.co, también estos programas están grabados en Youtube, buscando nombres Jorge Enrique Rojas, que se no han quedado grabados, y la finalidad de todo este proceso educativo es hacer de esto algo más sencillo, más práctico, más humano, y queremos que cada vez ustedes nos inviten más personas, para que tengan un apoyo importante de la salud a través de Conexión Vital. Además queremos compartir con ustedes nuestra gran audiencia a lo largo y ancho del país y fuera de Colombia, los 21 años de Telecafé, es un orgullo para este canal, es un orgullo para nosotros, poder llegar a tantas partes, hay que ver y hay que escuchar las personas que se comunican a los diferentes programas en vivo, a Conexión Vital, especialmente de todas partes, porque por fortuna tenemos hoy un cubrimiento nacional gracias a la señal satelital, y un canal que es absolutamente profesional hoy en día, es un canal que tiene una madurez enorme, que sus servicios profesionales, que sus servicios profesionales son contratados por otros canales nacionales, por otros canales de televisión en Colombia, para hacer diferentes transmisiones, por todo lo que aporta Telecafé hoy en día, en materia de técnica, de tecnología, y capacidad humana del canal, hoy por hoy es uno de los canales de televisión más importantes de nuestro país, y estamos listos ya para asumir el reto de la televisión digital, que será lo que en próximos años vendrá, y tenemos que ir poco a poco adaptándonos a la televisión digital, y Telecafé está a la vanguardia de la televisión digital, pues para nosotros es un enorme orgullo llegar a este aniversario, a este cumpleaños tan importante, y compartir con ustedes todas estas experiencias maravillosas del canal, 21 años. Bueno, vamos a hacer nuestra píldora de optimismo, unos mensajes, y regresamos con ustedes, ya escuchamos al doctor José Enrique Rojas en Pereira, aquí estamos listos también con las preguntas que hay por la cuenta de Twitter, y más adelante iremos intercambiando esas preguntas por la red, y las llamadas de ustedes por nuestra línea gratis. Bienvenidos a Conexión Vital, aquí está nuestra píldora de optimismo. ...se encuentran ahora en tiendas naturistas, Revital es un producto revitalizante, hidratante, y energizante, que además es el producto ideal con el cual ustedes pueden tomar sus medicamentos, porque tiene componentes drenadores, evitando muchos efectos secundarios de los medicamentos que toman. Revital es un producto que tiene componentes naturales y homeopáticos, drenadores, y ayudan a hidratar en los casos de pacientes con diarrea o con procesos de deshidratación. Este producto ustedes lo consiguen en tiendas naturistas, o los pueden ordenar en manizales, en el teléfono 884-8055, Revital. En los procesos de adelgazamiento hay que ser muy responsable y tener mucho cuidado en lo que vamos a consumir, porque regularmente la gente consume cosas para adelgazar y no logra su cometido. Aquí hay un producto que es un complemento muy importante, fruto de la investigación del Dr. Rojas, el Whey Grass. Un producto que se toma después del almuerzo, complementándolo con el hiposlínea en el desayuno, y viendo resultados hasta de 4 kilos por mes, sanamente, quemador de grasas, actúa donde hay más depósito de grasa, generalmente en el abdomen, el Whey Grass es un producto con una investigación muy amplia y resultados muy positivos. Whey Grass, medicamentos Dr. Rojas, de venta en las principales tiendas naturistas del país. Esta es alcachofa, de ella sale alcagrass, y este es el hígado, y para él, alcagrass. Al alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación, además su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por alcagrass, de medicamentos Dr. Rojas. Un matrimonio indisoluble, apis velífica y árnica montana, el amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Dr. Rojas. Esta es la familia de los Berris, Bill Berri para la salud visual, Cranberry para el sistema urinario y Goji para estimular las defensas del organismo. Medicamentos Dr. Rojas, certificado a la calidad ISO 9001. Ahora sí, nuestra cuenta de Twitter, arroba conexión vital 1, y comienzo con una sugerencia que hacen. Denise Giraldo dice, por favor, podría hacer un especial sobre bulimia. Y una pregunta de Leidy Novoa. Doctor, hace poco me realicé unos análisis de glicemia pre y post, los cuales me salieron 67 y 58, y un TSH 6.23, ¿qué significan? Bueno, hay una cosa muy importante, y quiero tocar el tema un poco de la bulimia, porque estamos recibiendo muchas pacientes con este tipo de problemas. La persona que, para manejar ciertos trastornos de ansiedad, empiezan a buscar en comer una vía de escape. Pero cuando sienten el resentimiento, la angustia de haber comido tanto, y el temor a engordar, buscan diferentes mecanismos para vomitar, terminando con cuadros gástricos muy severos. Estas personas empiezan a hacer trastornos metabólicos, y necesitan de un apoyo muy importante desde la psicoterapia. Y no es únicamente darles medicamentos, porque muchas personas dicen, yo tengo ansiedad, voy a buscar la pastica milagrosa. No. Los problemas de ansiedad necesitan tener mucho acompañamiento desde la psicoterapeuta. ¿Por qué? Porque es que hay una serie de situaciones emocionales, familiares, escolares, de pareja, que desencadenan este tipo de factor. Y es muy delicado, porque esto ha llevado a muchas personas al suicidio o a la muerte por trastornos metabólicos. Por lo tanto, si ustedes ven que algún miembro de su familia está teniendo ese problema de estar comiendo, buscando ansiedad, y que la están buscando como manera de controlar eso, el vómito, allí estas personas, ustedes tienen que ayudarlas. Porque muchas están encerradas y ni se dan cuenta. Y estas personas terminan mal. Entonces hay que buscar ese tipo de ayuda. Ahora, el caso de la hipoglicemia. O digamos los exámenes de azúcar. Porque el examen nos dice que hay una hipoglicemia, pero ella fue a que le hicieran un estudio para ver si era lo que tenía. ¿Qué es una glicemia? Es medir la sangre, el azúcar en la sangre del paciente. Para mirar cómo es el comportamiento metabólico del páncreas, se le da una dosis de unos azúcares especiales y se repite la prueba. Uno espera que la persona al consumir azúcar, el azúcar aumente, la glicemia. Pero resulta que la hipoglicemia es que el páncreas produce mucha insulina cuando llega el azúcar. Que es la insulina unos carritos que transporta ese azúcar. Pero produce tanto que además de transportar o agotar ese azúcar que le dimos, saca los depósitos de azúcar que tiene la persona. Entonces la persona empieza a sudar, se marea, se debilita. Ahí está, miren. La hipoglicemia, está la normoglicemia y la hiperglicemia. Entonces son trastornos metabólicos que tienen que ver con la producción de insulina en el páncreas para el metabolismo y el transporte del azúcar. Y esto es muy importante. Y hay unas características de la hipoglicemia que son el sudor, la pérdida de la conciencia, la debilidad, el agotamiento, todos esos trastornos de la capacidad vital de la persona. Acompañado a esto, aquí están por ejemplo todo lo que son, digamos las imágenes de lo que son los trastornos metabólicos. Y miren lo importante, las células betas del páncreas, que es lo que se ve ahí en el centro de la imagen, ellas producen la insulina, ayudan en el proceso metabólico del azúcar, y esto es fundamental. ¿Para qué? Para el músculo, para el hígado. Hay un poquito difícil para ustedes de pronto leer y entender todas estas cosas, pero arriba se ve el músculo, se ve el hígado, porque es que no es el páncreas solo, el páncreas es hígado, el páncreas es metabolismo, es estómago, es digestión, es intestino. Entonces, es muy importante mirar muy bien esos estudios en las personas. Y las dietas deben de ser muy similares al paciente diabético. Ahí están las manifestaciones clínicas, dolor de cabeza, temblores, hambre, sensación de cansancio, debilidad, sudoración, y esto es síntomas. Si ustedes están presentando esto, por favor, deben de hacerse una glicemia pre- y posprandial. Esto es muy importante. Nosotros, en nuestro parque médico, en la pradera Androsquebradas, ojalá todos los pacientes que van, pues tratamos que se hagan los exámenes para uno poder tener un poco de claridad en el proceso metabólico. Y la otra pregunta que estaba ahí tenía que ver con la TSH, que es la tiroides. Entonces, por favor, las EPS se están negando mucho los exámenes de tiroides. Y ahora se inventaron una historia, un cuentico, que ese examen hay que hacerlo cada año. Eso no es cierto y no es justo. En días pasados yo tuve un bajón, una virosis, algo me pasó, y me hice el examen de tiroides muy bajito, las defensas muy bajitas, y yo me iba a sentar a esperar un año que de pronto, si hubiera ido a una EPS, dijeran que me lo repetían un año y yo me quedaba con ese diagnóstico. No, lo repetía a los dos días y a los ocho días, y el cambio fue impresionante. Si yo me hubiera ido con el primer examen, con toda seguridad, hubiera terminado medicado para la tiroides. Y entonces ahí es donde uno necesita una segunda opinión, necesita uno un segundo examen, porque esta paciente la tenía en 6.60 y algo. Aparentemente hipotiroidismo. Entonces debe repetirlo para uno poder tener realmente un diagnóstico exacto si tiene uno un problema de tiroides. Otro tweet de Olga Arena dice, sufro de artritis reumatoidea. ¿Es verdad que es bueno el cloruro de magnesio y cómo debo tomarlo? Mi nombre es Olga. Bueno, lo primero es el diagnóstico. Si realmente lo que la persona tiene es una artritis reumatoidea. Porque es que tenemos personas que van a la consulta y dicen, tengo dolor en los huesos. Y entonces le contó al vecino, a la tía, a la abuelita, como sucede en la mayoría de los casos, y todos diagnosticaron, todos opinaron y todos formularon. Esto es un problema grave. Hay unos exámenes de laboratorio, de nuestro sistema inmunológico, que nos definen si el problema que nosotros estamos haciendo si es verdaderamente una artritis reumatoidea. O es una artrosis. O es una fiebre reumática. O es un problema de ácido úrico. O es un lupus. O es una fibromialgia. O sea, se alcanzan a imaginar la confusión que uno tiene como médico cuando a uno le llega un paciente, tengo dolores. Entonces hay que hacer el diagnóstico para poder hacer un tratamiento. Ahora, la artritis reumatoidea tiene un síntoma que nosotros llamamos patognomónico, que es muy típico de la artritis. Y es la persona que se despierta en la mañana, ojo, muy distinto a la persona que a las 4 de la mañana se despierta y tiene las manos entumidas y empieza a hacer este movimiento y mejora, que eso es un túnel carpeano. No. La persona con artritis reumatoidea se despierta ya en la mañana y cuando va a abrir las manos no es capaz. Se le quedan pegadas. Y ella empieza a ayudarse y a moverla y a desayudar. Hasta como que va aflojando. Digo yo como que si esos cristales que estuvieran ahí sólidos en las articulaciones se ablandaran y con el paso del día las articulaciones van aflojando. Y generalmente el dolor de estas articulaciones son en estas, en este lado. Diferente a la artrosis, que la artrosis el dolor es en estas articulaciones cerca a las uñas. Ya existen otros diagnósticos diferenciales como la fiebre reumática que es por la amigdalitis, el ácido úrico que va afectando articulaciones de abajo hacia arriba y por eso el examen. Ahora, el cloruro de magnesio es maravilloso. Preferiblemente líquido. Convertir estas en tabletas y en cápsulas es mucho más complicado y se le pierde capacidad al cloruro de magnesio. Pero cuando ustedes tienen la salecita y la diluyen en el agua y se la toman directamente o preparan la botella y se la toman, ustedes van a tener... Bueno, vamos a recibir una llamada y es de Pereira. En Pereira tenemos una primera comunicación, línea gratis 018000127222. Hay una línea local en Pereira también, pero vamos a Pereira. Gloria está con nosotros. Bienvenida, Gloria. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Roja, para felicitarlo por el programa. Yo fui la paciente que lo llamé qué día si le dije que tenía cáncer en un seno. A mí me mandaron una gamografía nuclear y me salió que solamente pues tengo el cáncer en el seno. Y me mandaron unos exámenes que solamente para sacarme en el tumor y que posiblemente no necesito quimioterapia. Yo necesito que usted me haga el favor, doctor, y me aconseje yo qué hago. O qué vitamina me tomo, o qué debo de dejar de comer, y qué debo de comer para el cáncer. Sé que no me lo voy a curar con eso y que necesito la cirugía y el tratamiento que me hagan. Pero yo quisiera que usted me diera como un consejo, si es verdad que la NAMU. Yo tengo el libro suyo y tengo la revista, y ahí habla de la NAMU. Cómo lo debo de consumir. También me dijeron de la sábila, el ron y la mierda abeja. Bueno, doctor, yo tengo muchas ganas de apenitas pueda ir a una consulta suya. Estoy siempre deprimida, pues porque según lo que el médico me dice, es que voy a quedar con el seno muy feo. Y usted sabe que eso siempre para uno de mujer, pues siempre es como maluquito, pero primeramente la salud. Doctor, yo quiero felicitarlo por el programa. Muchas gracias por la sencillez y la honestidad que usted tiene. Que el señor lo bendiga. Y en cuanto a lo de la quimioterapia, usted que me aconseja. Que el señor lo bendiga. Le mando un abrazo desde acá. Que el señor lo bendiga. Le mando un abrazo desde acá. A usted muchas gracias. Miren, la comida sí le va a ayudar mucho. Pero yo quiero tocar un poco la parte estética. Hoy nos llegó una persona con un problema de un cáncer en el colon, muy joven. Y tomó la decisión de no hacerse quimioterapia, ni hacerse el tratamiento oncológico, que porque ella no quería quedar calva. Para ella primó la parte estética que su vida. Y no podemos caer en ese error. Si hay que... En la Biblia hay una frase muy linda que dice que si a ti te estorba la mano, córtesela. Y nosotros tenemos que entender que la medicina ha avanzado mucho, pero que la cirugía es necesaria. Si a usted hay que quitarle el seno, quíteselo. Miren, a nosotros llega un paciente con cáncer de estómago y le quitamos el estómago. Y el 80% de los pacientes que se hacen a tiempo de esa cirugía, o el 90% o el 100%, se curan. Pero como es el estómago y no se ve, pues la gente queda tranquila. Pero como es el seno... No señora, si usted necesita la cirugía, y si hay que quitarle el seno entero, quíteselo. Porque está a tiempo, ahí está localizado el cáncer. Entonces, a usted seguramente le hablaban de una cuadrantectomía, que es quitar un cuadrito del seno. Y eso le deforma la parte estética. No le eche en mente a eso señora. Tiene la oportunidad de solucionar el problema de su cáncer con una cirugía. Ahora, la alimentación sí es muy importante. Y yo critico y moriré criticando a los colegas médicos que le están saliendo a los pacientes con el cuento, coma lo que quiera. Me perdonarán ellos porque sé que también muchos lo ven. Pero hay que estudiar nutrición. La nutrición es la herramienta terapéutica desde la formación del cuerpo como materia prima para que funcione mi cuerpo. Y la comida es un complemento terapéutico en el manejo de la enfermedad. Y ese cuentico de que coma lo que quiera, eso no es académico, no es ortodoxo y no es justo. Hay una dieta que es la terapia Gerson. Ojalá usted la buscara por internet. ¿Cómo le va a ayudar de harto? ¿Cómo los germinados, las verduras, las frutas, los crudos? Van a ser ese gran complemento para la quimioterapia. Y eso para usted va a ser muy importante. Ahora bien, no es justo que yo tenga un cáncer y vaya a un centro oncológico y los oncólogos no me quiten el azúcar. No entiende uno si es que están buscando tener a ese paciente ahí amarrado con radio y quimio un tratamiento para facturar más. Cuando sabemos que el azúcar es el alimento del cáncer. Las refinerías de azúcar no saben el daño que le hacen a la salud cuando las personas están utilizando azúcar. Y que es azúcar, gaseosas. Y a todo lo que le echen azúcar. Porque eso es la comida del cáncer. Entonces usted debe de suspender eso. La leche tampoco la debe consumir una persona con cáncer. Entonces es muy importante la parte nutricional. Y usted debe buscar ese apoyo para el manejo de su problema. Y me disculpa que yo meta la cucharada aquí. Pero si quiero hacerle una recomendación también de algo. Una frase que ella expresó cuando dijo, yo sé que no me voy a curar. Pues es una frase fatalista. Y seguramente como así se está expresando, así se comporta su cuerpo. Porque usted ya lo decretó y dijo, no me voy a curar. Si usted cambia su programación, y ahí está la programación neurolingüística y demás que le ayudaron mucho. Si usted cambia su programación, eso va a ser definitivo para su vida. Pero si le ponemos tanta cosa negativa, yo sé que no me voy a curar y tal cosa. Pues las células obedecen a eso, definitivamente. Porque nosotros, las células obedecen al mandato que nosotros les demos. Y si siempre estamos en forma negativa afirmándolo, entonces eso es lo que se hace. Qué pena que yo me meta ahí, pero realmente me parece que es una observación que vale la pena hacerla. No solamente a ella, sino a muchísimas personas. No, y lo que dice en la Biblia, Iván. Y es que hay otra cosa. No es que yo sea un fanático de la Biblia, soy una persona creyente. Tengo fe. Ustedes verán a quién le tienen fe. Yo tengo fe. Pero lo que sí tengo claro es que en la Biblia hay una palabra que dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Si ustedes, como dice Iván, yo decreto, yo estoy llevando a mi inconsciente, yo estoy imaginando, yo estoy llevando el poder de mi palabra con el pensamiento, a que no me voy a aliviar, no me voy a aliviar. Entonces, señora, y todas las personas que tengan un cáncer. Ahora, a mí me va mucho a pesar es cuando ustedes van donde su médico y el médico le dice, lo suyo no tiene cura, o a usted le queda un mes de vida. Pues le quedó chiquito Dios, porque ya es capaz de decir cuándo se muere, casi le da la hora que se muere. Eso es un irrespeto. Entonces, cuando yo le condiciono a esa persona y le digo, es que usted se va a morir, usted tiene un cáncer, pues terrible. Entonces, hay dos maneras. Primero, lo que la señora dijo, yo sé que no me voy a aliviar, señora, bórrese de su pensamiento. Y lo segundo, nunca conviertan en ley lo que le digan. Exactamente. Siempre tenga una segunda opinión, porque hemos visto muchos casos clínicos muy avanzados, que con el cambio de actitud y el cambio de pensamiento y la programación y la meditación, el curso de la enfermedad cambia totalmente. Así es. Vamos a Cali con otra llamada. Está Consuelo. Quiere preguntar algo. Bienvenida a Consuelo en Cali. Buenas tardes. Buenas tardes, don Iván y doctor Rojas. Yo le pague por toda su ayuda. En este momento, yo estoy trasplantada hace cinco meses de riñón. Yo le llamaba desde la ciudad de San Juan de Pasto. Pero mi pregunta ahorita es, tengo problemas con la glicemia, doctor. Entonces, ¿usted me puede ayudar? ¿Cómo me cuido y cómo hago para la alimentación, para lo de mi trasplante, que no vaya a fallar? Gracias, doctor, por todo. Bueno, muchas gracias. Miren, hay una cosa que, digamos, afortunadamente especialidades como la diabetología y la nefrología han sido muy responsables con la alimentación. Y hay dietas. En las unidades renales a los pacientes les entregan unas dietas muy importantes para el manejo de estas patologías. Usted ya le hizo un trasplante renal. Uno podría pensar que como ya tiene el riñón, pues entonces vuelve a su vida normal. Pero sí, la vida normal no es abusar de ella. La alimentación o los alimentos que uno debe tener cuidado para su salud, por los difíciles procesos metabólicos, por las reacciones inmunológicas que se presentan cuando ese alimento llega a las vías digestivas son el café con leche, la leche, la carne de res y de cerdo, los enlatados y los embutidos, atún, sardina, salchicha, perro, jamón, mortadela, salchichón, todo eso que venga embutido, que venga en frascos, que venga en tarros de aluminio. El atún es maravilloso como tal, el pescado, pero yo lo metí a un tarro de aluminio, un año, sin refrigerar. ¿Ustedes creen que le echaba un agua bendita? No, a eso le tengo que haber echado muchas cosas químicas que el cuerpo no tiene las capacidades de metabolizarlo. Ahora, el otro grupo de alimentos, los azúcares y los fritos, cuando ustedes fritan un alimento, a no ser de que sea con aceites como el aceite de coco, que el punto de humo es de 250 grados, que aguanta, ahí es distinto, pero los fritos se vuelven unas grasas saturadas para el cuerpo. Y yo sé que muchos de ustedes están diciendo, ¿y entonces qué vamos a comer? Pues que a mí me den esa respuesta en Irlanda, en Rusia, pero acá que nos tiran la comida en los andenes, con este trópico, que tenemos toda la variedad de alimentos, uno diga eso, eso es un pecado. Yo le aconsejo que vaya a la unidad renal, allá le entregan la dieta, lo que usted no debe comer. Bueno, este es el último hijo de la familia Medicamentos Doctor Rojas, Colbré, y es fruto también de toda esa gama de historias clínicas, digamos, que el doctor José Enrique Rojas tiene más de 80 mil en su actividad médica, y de la experimentación con los pacientes, con plantas, con medicamentos, con muchas cosas, y logra finalmente usted elaborar este producto natural, ¿qué tiene qué? ¿y para qué? Este es un producto que se hizo pensando en el licobacter pylori, en la gastritis, en el reflujo, en la hernia yatal, el reflujo gastroesofágico y la distensión abdominal. Este es un producto que ayuda a cicatrizar la gastritis, a sellar esos poros. Se extrae de la cola y de la arcilla, y es un producto que se toma en ayunas y en la noche, y sabemos que gran cantidad de personas sufren de gastritis, y esta es una opción terapéutica importante, el Colbré. Colbré, un producto con muchas cualidades, como las menciona el doctor Jorge Enrique Rojas, en las principales tiendas naturistas del país. Seguen enviándonos muchas preguntas por medio de nuestra cuenta en Twitter, que es arroba conexión vital 1. Ha resultado medio maravilloso para que ustedes puedan plantearnos las preguntas, y nosotros pues tener la oportunidad de darles oportunamente sus respuestas. Por ejemplo, aquí hay una de Jackie Fletcher, Doctor, tengo incontinencia. Debo operarme, es con una malla. Ella tiene 32 años. Si tiene resultados buenos, esta cirugía, por favor, explicarme. Es muy importante uno definir si la incontinencia es fecal o es una incontinencia urinaria. Muchas personas en su proceso de trabajo de parto pueden presentar una lesión neurológica en lo que llamamos esfínteres. El esfínteres son los anillos que cierran el ano, en el caso de la deposición, y el esfínter urinario para la micción. Ahora, puede ser que algunas mujeres que han tenido muchos hijos queden con este tipo de problema, o hayan hecho procesos infecciosos severos o traumáticos. En estos casos, cuando ella habla de una malla, es un proceso, digamos, para sostener, como una maca, para sostener estos tejidos y fortalecerlos. Hay una serie de ejercicios que ayudan mucho a fortalecer el piso pélvico. Uno de ellos es la natación. El otro es ustedes, van a estar de pie, bajan, suben y apretan duro los glúteos, las nalgas. Cuando ustedes bajan un poco las rodillas, van a sentir que el muslo se pone duro. Y todo ese flujo sanguíneo se sube al piso pélvico y cuando ustedes ya están de pie y apretan duro, le mejora el riesgo sanguíneo a esa parte. Entonces, mejora los problemas de incontinencia, problemas sexuales, de próstata, geniturinarios, en fin. Eso sería otro complemento. Pero si ya fue evaluada y realmente necesita el procedimiento quirúrgico porque sus tejidos están muy débiles, hay que hacerlo. Vamos a dos quebradas con otra comunicación. Amparo, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Primero que todo, para visitarlo por el programa y para hacer una preguntita. Hace tres meses tengo un espolón, me he hecho de todo a vivir y por haber y no mejoró nada. Quisiera que me dijera de qué proviene esto y qué me puedo hacer. Muy amable, doctor, y que el Señor lo bendiga. Muchas gracias. Muy amable, doctor, y que el Señor lo bendiga. Gracias. A usted, gracias. Si de pronto Jennifer nos puede mostrar una radiografía de un espolón. Calcáneo, se llama espolón calcáneo porque el hueso del talón es el hueso calcáneo. Él tiene que soportar, cuando la persona está de pie, toda la parte vertical, el peso del cuerpo. Por los calzados inadecuados, zapatos que no tienen buenas recámaras, que no tienen una buena plantilla, que tienen un tacón inadecuado. Este tipo de calzado desencadena esto. Dos, el sobrepeso. Son causas muy frecuentes de estos pacientes. Entonces, se forma en el hueso del talón una espinita y esta espina empieza a lesionar el tejido y el dolor, pues, severo, ¿no? Nosotros le hacemos terapia neural a estos pacientes, le hacemos unos emplastos con barro, le aplicamos el gel de caléndula y muchos de los pacientes mejoran. Hay casos en que el cuadro es muy severo, la persona no baja de peso, no cambia sus zapatos, no tiene las medidas de precaución y su cuadro va a continuar. Y por lo tanto, hay que hacer una cirugía para retirar de ese hueso calcáneo esa espina que nació y poder solucionar con un acto quirúrgico ese problema. Bueno, les comento mi experiencia, a mí me valió la fisioterapia y fueron por lo menos 20 sesiones de fisioterapia, calor y ejercicios y demás, y se dio y no volvió a aparecer. Esa, pues, si le sirve como ejemplo de mi experiencia. Bueno, tenemos otras preguntas y nuestra línea gratis también, desde luego, 018000-127-222. Doctor Rojas, se me pelan algunos dedos, sé que es por los picantes, ¿cuál otra razón sería? Alcalinizo 80%, exámenes normales, bueno, es que en Twitter no caben todas las palabras y por aquí mandan cosas. Es una tacha, bueno, hay otra, ¿cómo subo de peso y engordo, alcalinizo un 80%, 50 kilogramos, unos 62, tiroides normales, sangre, orina normal, auxilio? Lo leí tal cual. Bueno, hay una cosa muy importante y es que las personas se den cuenta qué tipo de alimento le están causando ciertas manifestaciones clínicas. Entonces hay personas que, por ejemplo, toman cerveza y les da prurito en el ano. Bueno, esos no son parásitos, son alergias a las levaduras de la cerveza. La persona que come condimentos y se le rajan las manos, las personas dicen, es el hígado. No es que sea el hígado, es que el cuerpo no tolera esos alimentos picantes y demás y como reacción desde la dermatología rompe la piel. En estos casos existe el aceite de higuerilla, prensado en frío, que es de gran ayuda. En estos casos los pacientes deben de ayudar a proteger su hígado, por ejemplo, con productos como el alcagras, que tiene silimarina, alcachofa y otros componentes y ayudan para que estos alimentos no entren directamente al hígado. Y así el proceso metabólico no sea tan pesado, entre comillas, para el sistema metabólico. De igual manera, a estas personas hay que mirar muy bien, hacer una endoscopia, hacer otro tipo de exámenes para definir por qué no aumenta de peso. Un coprológico, si hay unos parásitos. Es que son muchas causas. A mí me preocupa mucho la gente que no aumenta de peso porque empiezan a tomar vitaminas y cosas, en fin, pero no hacen un estudio, un análisis de por qué no están aumentando de peso. Y un examen de coprológico vale 12.000 pesos y uno se da cuenta si hay parásitos o no. O una ecografía de hígado, de vías biliares. Entonces, sin diagnóstico, ¿cómo vamos a hacer un tratamiento? Entonces, lo primero es eso, la tiroides. Los problemas de hipertiroidismo, la persona no aumenta de peso, hay que hacer el examen. Bueno, vamos a Ocaña, norte de Santander, y está Alexander con una pregunta. Bienvenido, Alexander. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Para hacerle una preguntita sobre el cloruro de magnesio. Yo tengo 33 años y deseo tomarlo. Bueno, el cloruro de magnesio no tiene problema con la edad. Ustedes, el cloruro de magnesio, inclusive yo se lo mando a personas muy jóvenes. Y estoy hablando casi de niños. Es que el cloruro de magnesio... A ver, ¿qué es la sal? Cloruro de sodio. Y la sal la comemos desde chiquitos. Ahora, ¿qué es el cloruro de magnesio? Pues es cloruro de magnesio. Es otra sal. Sino que esta sal tiene ciertos efectos terapéuticos quelantes, desintoxicantes. Ustedes veían al inicio del programa un comercial de Revital. Este producto tiene unos componentes depuradores, limpiadores. Y eso es lo que hace el cloruro de magnesio. Entonces, empiécelo a tomar preventivamente. Porque la gente dice, no, yo voy a empezar a tomarlo cuando me duelen las articulaciones. Cuando esté enfermo. No esperen que tengan la enfermedad. No, uno tiene que cuidarse antes de que llegue la enfermedad. ¿Y cómo lo hago? Cuando tomo un suplemento importante. Cuando hago meditación, cuando hago yoga, cuando voy a un gimnasio, cuando hago natación. Cuando me alimento bien, cuando recibo sol. Eso es cuidar mi cuerpo. Vamos a Cartago con otra llamada. María, buenas tardes. Muchas gracias por todo lo maravilloso, todas las maravillas que nos enseñan para cuidar nuestra salud. Doctor Rojas, le voy a preguntar sobre la leche de coco. Uno generalmente toma leche para lograr la proteína. Pero pues leche de coco, me imagino que es agua con coco y listo. La leche de coco es de difícil extracción. No es lo mismo, y he oído hablar maravillas de esa leche de coco. No es lo mismo uno comerse un buen pedazo de coco con cáscara y todo. Y ahí ya no está el aceite. Y le pregunto, el bagazo de coco, esa fibra que queda, ¿es dañino? Porque yo prefiero comerme el pedazo de coco en vez de hacer ese aceite que es como difícil. Muchas gracias. El coco tiene un alto contenido en fibra, tiene un alto contenido en proteína y tiene un alto contenido en aceites. Muy importantes para nuestra salud porque son aceites que no produce el cuerpo. Llamamos aceites esenciales. Y obviamente, si uno hace un buen masticado, uno le está dando al organismo un gran componente nutricional. ¿Usted sabe cuál es el problema? Que la gente no sabe masticar. La gente cree que el estómago tiene dientes. Nosotros hicimos unos estudios de coprológicos, de materia fecal, increíble. Cómo uno encuentra la mitad de la buena comida en la materia fecal. Porque la gente concluyó que el estómago tiene dientes. Entonces, como no mastico bien, entonces tomemos sobremesa, tomemos gaseosa, tomemos jugo, tomemos agua, tomemos aromáticas, tomemos té. Para ayudar a bajar el alimento. Un error terrible. Es más, uno no debería consumir líquidos con el alimento. Si yo mastico bien, yo produzco saliva y yo necesito esa saliva para formar bien el bolo alimentario. Pero estamos reemplazando la saliva con puros líquidos. Entonces, ¿qué hacemos? Diluimos nuestras enzimas, nuestras sustancias digestivas. Y ese es el peor error. Si yo me como el coco y no lo mastico bien, pues el estómago no tiene dientes. Y esa fibra mal masticada sí puede ser un problema. Por eso hacemos la leche de coco. Pero como tal, el coco es un gran alimento y es un alimento que reemplaza la leche en el ser humano. Volvamos a la Sultana del Valle, Cali, Aurora. Buenas tardes. Para saludar al doctor Rojas y agradecerle mucho su programa. Y una preguntita, doctor. Resulta que yo tengo 81 años. Voy donde el médico yo no tengo nada. Todos los exámenes salen muy bien. Pero tengo los triglicéridos altos y el colesterol. A mí me mandan esas pastillas y yo no las puedo tomar. Eso me da borrachera, me da de todo lo imaginable. Porque yo casi no tomo medicina. Mejor dicho, yo no tomo medicina. Me gusta lo natural. Y entonces yo le iba a hacer una preguntita, doctor. ¿El libro que usted vende, lo venden aquí en drogas, en droguería Alonso? Sí, señora. Todos los productos y el libro lo consigue ahí en droguería Alonso y en Artemisa también. Y quiero decirle una cosa. El tema del colesterol y triglicérido. A mí me preocupó mucho porque en este día hablábamos con unos estudiantes de medicina. Y un profesor le dijo a unos alumnos que todos los colesteroles, que todo esto era malo para el organismo. El ser humano sin colesterol se muere. Total. Nosotros necesitamos colesterol, necesitamos triglicérido, necesitamos grasas. Porque eso es lo que forma la membrana de las células. Y eso es lo que producen las hormonas. Es decir, que si yo no tengo eso, no tengo hormonas. Ahora, el problema es que la gente está comiendo más grasas de origen animal que vegetal. Y ahí sí es el problema. Porque hay colesterol bueno y hay colesterol malo. Por eso cuando ustedes hagan el colesterol, que le digan el HDL y el BDLL. Es decir, para yo saber, el de alta y el de baja densidad. Ahora, los triglicéridos tienen mucho que ver con la ingesta de harinas y de azúcares. No de grasas. Entonces, hay hígados deficientes. ¿Con qué le ayudo yo al hígado? Hablamos ahora del alcagrass. Hablamos de la lecitina de soya. Ella viene en un frasco azul con tapa gris. Es una lecitina que traemos de Vancouver en Canadá. Y estos productos van a ayudar mucho el hígado. Pero hay otra cosa más barata por si no tiene la plata o la forma de conseguirlo. Aquí está la división del colesterol. Entonces, son las clases de colesterol. Entonces, el colesterol malo es un colesterol que, digamos, hay uno que protege y hay otro que daña. Y que arrastra. Entonces, los de alta densidad son colesteroles, son buenos. Y los de baja densidad se meten por todas partes. Y son dañinos. Ahora, lo que yo quiero que la gente entienda es que hay una opción económica. Y es el alpiste. El alpiste se remoja. Al otro día se bota el agua con que se remojó. Se juaga muy bien porque la cascarilla del alpiste, algún tipo de alpiste, puede tener ciertos elementos que el organismo no asimila bien. Entonces, se juaga al otro día y con agua nueva se licúa, se cuela y se toma esa leche de alpiste. Los estudios demuestran que tiene efectos mejores que los tratamientos tradicionales para el colesterol y triglicería. Con un costo, ni qué decir debajo. Y esa es una opción muy buena que usted debería utilizar para bajar colesterol y triglicérido. Además, la sidra es otra gran opción para estos pacientes. Lo mismo que el orégano como condimento, la cebolla de huevo y el ajo. Una última llamada es María Narváez por el Twitter, la cuenta nuestra, arroba conexión vital 1. Hay días que me duele una parte de la columna y la cadera. Casi no me puedo mover del dolor. ¿A qué se debe esto? ¿Qué me recomienda? Esa respuesta es muy difícil dásela por televisión, como Iván decía al principio del programa. Damos respuestas prácticas, sencillas, sin reemplazar una consulta médica. Porque es que la columna o la espalda puede doler por muchas cosas. Generalmente la gente dice, otra de las creencias, que me duele mucho la cintura y estoy enfermo de los riñones. Los riñones no duelen. Para que un riñón duela tiene que ser que tenga una infección muy severa o un cálculo prometido. Pero como tal, el riñón genera enfermedades silenciosas. Por eso mucha gente dice, terminé con la cretenina alta, tengo los riñones dañados. Y no sintió nada. Por eso el examen de laboratorio es tan importante. La principal causa de dolor en la cintura son los problemas osteomusculares. La mala posición, el computador, el colchón, la mala posición. Por eso nosotros le hacemos quiropraxia a los pacientes. Pero es muy importante tener un estudio de rayos X, obviamente exámenes de laboratorio, para uno poder definir la causa. Hay algo que mejora mucho el dolor de cintura y es colgarse. Donde puedan, consígas en una barrita. Ahí en su casa, donde sea, cuélguese. Sin importar la edad, porque el peso de la cadera y del muslo tracciona la columna vertebral. Y mejoran mucho los pacientes con dolor en la cintura. Y esto en cualquier casa lo pueden hacer. Simplemente colgarse cada que puedan y mejora el dolor de la cintura. Bueno, con esta última recomendación llegamos al final del programa Conexión Vital Médico. Que disfrute mucho su programa de boleros esta noche. Que disfrute mucho su programa de boleros esta noche. ¿Cómo lo supo? Aquí internamente se sabe todo. Aquí internamente se sabe todo. Hasta luego. Entonces, muchas gracias Iván y a todas las personas que nos siguen, muchas gracias. Y este fin de semana estará el doctor Jorge Toledo en Bogotá, atendiendo nuestra consulta ya en el teléfono 312-751-7722. Y a quienes nos siguen por Twitter o Twitter, como Diana Piedad, que ha hecho muchas preguntas, Iván León, desde San Vicente de Chucurí, Daniela Caterine, David Ricardo. Todas estas respuestas estaremos entonces suministrándolas por parte del doctor Jorge Enrique Rojas el próximo lunes aquí en directo en Conexión Vital. Para todos, mil felicidades. Este programa tiene la repetición a las 11 de la noche. Muchas gracias. Conexión Vital Un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.